Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con los partidos donde estuvieron presentes los colombianos. Muy temprano el Rangers gana por goleada 4 a 0. Alfredo Morelos estuvo presente hasta el minuto 62 y con este resultado se consagran como campeones de la liga de Escocia. Se vio al compatriota celebrando con sus compañeros este nuevo título. Morelos contribuyó esta temporada con 12 goles. Por otra parte, el Atalanta gana un partido lleno de goles 4 a 3 contra el Genoa, donde no podía faltar el gol colombiano. Esta vez Zapata convirtió en el minuto 9 para abrir el marcador, sin dudarlo al palo derecho, después de tremenda asistencia, buena jugada. Pero el Toro no se quedó quieto y aportó la asistencia para el segundo gol. El VAR tuvo que intervenir ya que fue anulado porque supuestamente salió el balón. Muriel por su parte fue suplente casi todo el partido, entró en el minuto 89. También teníamos el encuentro de la Juventus que se jugaba su puesto a Champions y en un partidazo le gana al Inter 3 a 2. Cuadrado se reportó con un doblete salvando a la Juventus. El primero un golazo desde fuera del área con un remate potente, el arquero no pudo reaccionar. El segundo viene de un penal que el mismo Cuadrado lo provoca y el Panita lo cobra dándole el triunfo al equipo y salvando los puntos para ir a Champions. El colombiano fue figura del partido. Cambiando de tema se vuelve a aplazar el fútbol colombiano, la llave de Tolima vs Cali no se pudo jugar por temas del paro y el primer partido por las semifinales también fue cancelado. No se sabe para cuándo ni en qué lugar, no se sabe absolutamente nada. El presidente de la Di Mayor dijo que están tomando decisiones sobre la hora y que día tras día están mirando qué hacer. Volviendo a los temas de Copa Libertadores, ya que han sido tema mundial y no precisamente por el fútbol, sino por todo lo que pasa afuera de los estadios, hoy salió un comunicado de la Conmebol diciendo que el partido entre América contra la Guaira se disputará en Bucaramanga y claramente no faltaron las críticas y oposición. Todavía no se conocen si están las garantías para que se dispute este partido. Antes de continuar crack se los invito a dejar un like el video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestro nuevo canal donde estaremos mostrando más información del fútbol colombiano. Por último gente, esta es la segunda parte de la entrevista de James por parte de la Selección Colombia, donde cuenta varias cosas interesantes. Todos. Todos los partidos con esta camiseta son importantísimos. Creo que tengo 79, 80 partidos y para mí todos los tomo con una importancia grande, así sean partidos amistosos. Cuando te pones esta camiseta tienes que darlo todo siempre, estar al límite y bueno, porque estás jugando también por un país entero y es algo que siempre quise estar acá. Entonces cada que me pongo esta camiseta para mí es como si fuera el primer día. Ganar alguna copa. Eso es lo que yo quiero. Ya he conseguido muchas cosas importantes con esta camiseta, con la de la Selección y bueno, ¿por qué no poder ganar un título? Ese es el sueño mío y creo que de todo Colombia y de todos los muchachos que estamos en este proceso.